Dios eres... eso esta partidón Yo... No lo oigo por lo mas dicho que se mantiene el rejetón y se mantiene la forada de la fuente Y aparte... No te ron de por un poco jamás que estamos en el rey No te ron de por un poco jamás 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 esta podía estar jajajajaja el grupo cubano tu grupo de reggaeton ya me ta Un polvo de pro el grupo de nada que se oye bien en la canación cubana en parte de la radio verás el organismo y la canción es el humor a la comida la comida comida si no me dio una pica de soya mira esto tremendo descaro por los viejos jajajaja tremendas se no puede hacer afecta tienen options son que deste ¡Ve, ve, ve!